¿Qué necesidades tiene ahora? Mucho tiempo que se escucha que Santa Lucía tiene muchas necesidades. ¿Qué es lo primordial ahora? Lo primordial que tenemos es la gran necesidad del desagüe y también el agua, porque el agua lo tenemos simplemente por partes. En Santa Lucía en el agua no hay problema, pero sí a la margen derecha de todo, en la parte esta de Río Cumbasa, hay necesidades inmensas. Pero en especial Santa Lucía el desagüe, que es una necesidad prioritaria para la salud de las zonas, porque si no hay un desagüe pueden haber contaminaciones. Y eso lo venimos ya solicitando de mucho tiempo, incluso hemos ido hasta el gobierno regional para que nos trate de ayudar a solucionar. Porque nosotros tenemos un proyecto que ya viene con el finadito pilco, incluso lo comenzamos. Estamos siguiéndolo con este nuevo señor alcalde y parece que vamos yendo, digamos, lentos pero seguros, me parece. Ojalá que eso es lo que esperamos, la población y toda la margen derecha de Río Cumbasa. A pesar de eso, señor Isaac, ustedes no estarían conformes con la directiva o quien se hace llamar parte de la directiva acá? Aquí prácticamente yo fui un dirigente que quizás ustedes algún tiempo me entrevistaron, pero de ahí acabó el periodo. La gente es muy apática, no quiere participar porque no tienen tiempo y eso creo que nos trae también problemas de atraso. Porque si no hay una directiva, no se puede trabajar. Entonces acá tenemos el JAS, que es el señor Rubén Darío, pero a veces por, digamos, este problema del virus, también se ha quedado un poco silencio. Y ojalá, pues como ya también terminó su periodo, esperamos que la nueva junta directiva ponga un poco más de empeño para salir adelante en este sector. Como usted ve, estamos mal, no tenemos ni siquiera una calle arreglada, aquí está todo abandonado prácticamente, se puede decir. ¿Cómo está el tema de cunetas? Se conocía que antes inclusive había desagües que iban por las cunetas, ¿no? Sí, esos siguen, esos siguen. ¿Por qué? La razón es porque no tenemos el desagüe, pues. Entonces, ¿a dónde vamos a descubrir? Más que todas las aguas hervidas, de la hucha, de los platos que se lava. Los, digamos, los de heces, por lo menos hay un hueco, aunque algunos de repente no lo tienen, pero yo de mi parte lo tengo. Hay unos hilos, tenemos la mayor parte, pero el problema también es esto. En las lluvias esos hilos se llenan, se salen. Entonces, yo creo, señores, le pido a las autoridades que están a cargo de la solución de este proyecto, nos apoyen, nos ayuden a hacerlo lo más pronto posible. Porque estamos en peligro de una epidemia de todos, como quizás ahorita no hay muchos, o si podemos ver. Todo esto está lleno de basuras, la de allá de las otras calles, más allá que sube a la planicia, una desgracia, señores. ¿Qué girón es esto, señores? Este es Girón Integración. ¿De Santa Lucía? De Santa Lucía, por supuesto, de Santa Lucía. ¿Qué cuadras, cuántas cuadras tiene Girón Integración? Girón Integración tiene como tres cuadras, porque arriba termina en el canal. ¿Y todas estas cuadras, este Girón y otras que hay también están sufriendo lo mismo? Todos, todos estamos, porque no hay dónde botar el agua, no hay, a veces se bota, como dice, a las calles. O sea, salen a las calles y eso comienza a malograrse con el sol y ya da malos olores. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ministro. Ya, señor, esperamos que las autoridades tomen conciencia en estas necesidades que tenemos y nos apoyen para solucionar este problema. Gracias, señor.